Los habitantes de la urbanización Padilla Cuellar y Jardines de Santa Fe protestaron anoche sobre la avenida Don Bosco al norte de la capital por la instalación de una antena de telefonía celular. Las personas se oponen argumentando que la empresa que la instala no posee los permisos correspondientes y también porque aseguran que implicaría un riesgo a la comunidad debido a posibles enfermedades por la emanación de señales, ya que en la zona se ubica una falla sísmica. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Carlemy Salinas.